Esta vez ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte se me fue La oportunidad de besarte solo por mi timidez Esta vez dejaré volar mis anuncias sin temor Tu presencia me produce este amor Que provoca la sed de amarte, de tocarte Para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa el secreto